Y Crónicas Capital tiene en su primera temporada bajo el lente a la Bogotá confinada por la cuarentena. No se pierdan este domingo a las 8 de la noche las historias de los hombres y las mujeres de la Bogotá región, contada por los mismos protagonistas de grandes luchas en confinamiento. La música ha sido la medicina para curar la ansiedad que produce el confinamiento. Niños, estudiantes de música del proyecto CREA de Ideartes en Bogotá han aprovechado este tiempo para continuar su proceso de aprendizaje. Yo siento que si tú le pones a empeñar lo que más te gusta, esta cuarentena se pasa más rápido. A mí me encanta la música, entonces la cuarentena siento que ya se terminará y podría ir a conocer a mis amigos, volver a ver a mis profesores favoritos. Y en Choache, Cundinamarca, agricultores empacan sus productos y los envían a Bogotá eliminando intermediarios para alimentar directamente a los capitalinos. Así evitan la propagación del COVID en sus veredas. Y desde que supe que estaban haciendo, trayendo mercado directamente del campo, me parecía importante, porque si realmente tenemos que comer en esta ciudad, es gracias a nuestros campesinos. Las historias completas en Crónicas Capital, este domingo a las 8 de la noche.